Bella Montoya, de 76 años de edad, fue declarada muerta en un hospital de Ecuador. Sin embargo, todos quedaron impactados al escuchar golpes adentro de la caja. Y aunque él costaba respirar, la mujer había despertado de la misma muerte. Por su parte, Gilbert, el hijo de Bella, incluso recibió el acta de defunción confirmando el fallecimiento de su mamá. Por lo que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador confirmó que continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades sobre el caso de una anciana que fue declarada muerta, pero despertó en su velatorio. Además, señaló que la adulta mayor ingresó al Hospital Martín y Casa de Babaoyo con diagnóstico presuntivo de accidente cerebrovascular y tuvo un paro cardiorrespiratorio sin responder a las maniobras de reanimación, por lo que el médico de turno confirmó su deceso. Al despertar en pleno velatorio, una ambulancia del cuerpo de bomberos de Babaoyo trasladó a Montoya a una casa de salud en compañía de su hijo. Nos encontramos aquí en la calle Olmedo 509, entre García Moreno y 5 de junio, donde a una persona la habían dado por muerte en el hospital. La tenían desde las 12 del día allá en la caja y resulta que la señora está con vida. En este momento podemos ver que la persona tiene signos vitales. Ella está estogando, hemos llamado ya, aquí los vecinos han llamado al EECU 911, pero nos han dicho que nos van a devolver la llamada y que no hay ambulancia. Los vecinos están así unidos. ¿De qué sigue 911? Sin esta emergencia no lo tenemos.